Para abrir la mañana, Jerónimo Donetti ganó la primera serie del TC Pista Moura. Felicitaciones Jerónimo. Una serie complicada porque había incertidumbre sobre el estado de la pista, ¿no? Hola, buen día para todos. Sí, una serie muy complicada. Muchos charcos en diferentes sectores que hacían que... que en vez de ir por el rayo tengamos que andar esquivando los charcos. Así que, nada, muy complicada. La verdad que Gaspar anduvo muy rápido también, me apretó bastante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en la final, pero bueno, contamos con un buen ritmo. Bueno, ¿crees que la pista se puede ir limpiando y eso quizás le da más chances de que sea más rápida la serie que se va a correr ahora? Sí, seguramente. La pista se fue secando incluso en la transcorrida de nuestras vueltas. Ahora hay sol, está más lindo. Yo creo que si no pasa nada hay muchas chances de que sea más rápida. Nunca se sabe, pero bueno, las chances están. Hay menos margen de error quizás, ¿no? Por esto de las banquinas por ahí un poco húmedas, donde quizás un poquito afuera se puede pagar caro. Sí, ni hablar, ni siquiera afuera, sobre la pista hay charcos y donde los pisás medio fuerte y en plena aceleración se saca el auto de las manos, así que se hizo complicado, pero bueno, pudimos sacarla adelante. Felicitaciones Jerónimo, lo mejor para la final. Bueno, muchas gracias a vos. Pancho Braco fue el ganador de una accidentada segunda serie de TC Pistas Mouras. Bueno, Pancho, contanos, primero en la largada, ¿qué fue lo que ocurrió que hubo esa carambola ahí desde el inicio nomás? La verdad que la largada, yo escuché que no se largaba, pero se apagó el semáforo y cuando se apagó Testa aceleró, igual, y cuando aceleró Testa pensé todo en milésimas de segundo, obviamente, ¿no? Pensé que había escuchado mal, aceleré y cuando Testa levantó, levanté yo también. Entonces, como que di por sentado de que había escuchado bien. Y bueno, ahí empezó la catombe de los chicos de atrás que dicen que no escucharon, no sé, algo por ahí me dijeron. Y nada, el relanzamiento de la segunda largada, hicimos una largada impecable. Me respetó mucho Testa en el ingreso al Gourgón, pero ya estaba adelante. Así que nada, le agradecer al equipo, a mi familia.